La buena es toda Latinoamérica, papi Limitando pensamiento, retroceso, cognitivo Subyocando nuestras mentes, esclavismo, diferentes Nos arrebatan por su identidad, reemplazan las ideas como si existencial Entran en el cerebro, en el espacio personal Violando por tu aprendo, nuestra herida Atunción Manipulan nuestras decisiones personales Sin cadenas ahora somos esclavos mentales Los ojos libres nos tienen amarrados Forza felicidad que ofrece al mercado Esclavizado, trayendo a quien la quieres Trabajando sin descansos mientras mueres Controlados por el mercado y la economía Desbocados del alma y la autonomía Atunción 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 Gracias por ver el video.